en 9N País. Saludos a Rodrigo, a nuestros televidentes, me estaba riendo por la situación misma que se daba hoy acá, uno tiene que aceptar la derrota siempre, se está cayendo limpia, entonces hay que aceptar, demuestra que nadie está diciendo que no, que vas a hacer si no aceptas, si, pero vos estabas tratando de desviar la situación, estabas tratando de desviar la situación, si, si, vos también sos del grupo que pide que este equipo de San Lorenzo vaya a enfrentar a Flamengo, no sé, puede ser, o resistencia también podría ser, para nacer, no sea así, 11.5, vamos a lo nuestro, 20 grados la temperatura, arrancamos, tema del día, probablemente las repercusiones en torno a esta imputación que se daba ayer en horas de la mañana, ¿verdad? Y ya hay fecha para la audiencia de imposición de medidas, son dos fechas en realidad, la primera va a ser el próximo 28 de julio, ante el juez José del Mas. A las 9 de la mañana. Sí, Contraloría Ciudadana tiene, a ver, en su haber, un sinfín de denuncias, y uno de sus representantes, el señor Julio López, ya había advertido en su momento de esta situación, ayer volvió a hablar con nuestro medio y contó detalles, porque ellos venían hurgando hace bastante tiempo sobre estos presuntos hechos irregulares, Rodrigo. Sí, así mismo, este, bueno, esta persona, se llama Julio López, él, como decías Luis, es miembro de la Contraloría Ciudadana, que se encarga justamente de velar por las administraciones de diversas municipalidades aquí en el Alto Paraná. Velar en el sentido de, o sea, velar por el fiel cumplimiento de lo que establece la ley en procesos licitatorios, en el uso del dinero público que es de todos los ciudadanos. Así mismo. A eso te referís cuando decís, por velar. Sí, velar, de alguna manera, estamos hablando de Contraloría, o sea, de custodiar, controlar, verificar, indagar. Sí, está mal denunciar. Esta cuestión, claro. Mencionaba esta persona, Julio López, de que desde el 2021 ya venía realizando sendas denuncias en contra de la administración actual, del jefe comunal, Miguel Prieto, de Ciudad del Este. ¿Qué pasa? Que el día de hoy, o el día de hace unos días, ya están saliendo a la luz varias irregularidades que, según esta persona también, ya de alguna manera se estaba sabiendo a nivel público. O sea, era un secreto a voces esta cuestión de los kits que fue, de alguna manera, ficticio, según mencionaba. Vamos a escuchar lo que mencionaba el miembro de la Contraloría Ciudadana, esta persona, Julio López, que nos hablaba extensamente acerca de estas denuncias que ya hace tiempo venían realizando. Data del año 2020, con el inicio de la pandemia. Había salido una ley en donde, de alguna manera, se le liberaba a las instituciones a utilizar la figura de las adjudicaciones por la vía de la excepción, pero se referían solamente a todos aquellos llamados que tengan que ver con temas relacionados con la salud, no así para otro tipo de actividades. Aprovechándose de esa figura, en el caso de Miguel Prieto, concretamente a la Municipalidad de Ciudad del Este, habían utilizado esta figura para llamar a un concurso direccionado, porque las tres empresas que fueron invitadas, supuestamente, fueron el autoservis Tia Chela, el autoservis Danielito, de la misma familia, y supuestamente también otra que habitualmente estaba siendo oferente. La SED informa que Tia Chela, por ejemplo, no había declarado el pago del IVA, que posterior a que esto tomó estado público se fueron a regularizar. Cuando tuvieron que justificar la facturación, también necesitaban respaldar las compras que esta gente habían hecho, y comenzaron a recurrir a empresas que ni siquiera tenían nada que ver con el rubro. Desde el principio, esto se había arrancado mal, incluso, además de estar direccionado, cuando la comisión evaluadora que estaba presidida por la actual concejal municipal, Sebastián Martínez, él estuvo como presidente y como director de desarrollo social, habían emitido un dictamen favorable para Tia Chela, diciendo que estaba en regla. Uno verificando, uno verificando la presentación de la documentación de respaldo, uno se puede constatar de que efectivamente no tenían toda la documentación para decir, sí, nosotros estamos en regla. En fin, un montón de irregularidades que se fueron dando, y este caso puntual fue, en su momento, alertado por el que estaba como concejal municipal, el caso de Celso Miranda. La investigación fue posterior a la de la municipalidad de Ciudad del Este, y sin embargo, Hugo Javier ya fue inclusive destituido y está recluido, ¿no es cierto? Entonces, tardaron, tardaron en hacer justicia acá en Ciudad del Este, no iría a hacer justicia, tardaron en imputarla a Miguel por el hecho de que cuando Manuel Rojas, el fiscal que estaba a cargo, ya tenía todos los elementos como para imputarle, le cambian, le resignan, mejor dicho, la causa, y va a la unidad 8 de delitos económicos y anticorrupción a cargo de Juan Manuel Edesma, y ahí se quedó dormido, dormida esa denuncia, además de otras tantas denuncias, 28 denuncias en total, fueron presentadas contra Miguel ante el Ministerio Público, y 15 de esas, 15 de las 28 denuncias fueron a parar o reasignadas a la unidad 8 de Juan Manuel Edesma. Con el cambio, el fiscal general del Estado también resolvió la rotación dentro de la unidad 8, que es de delitos económicos y anticorrupción, interinó en tiempo Silvio Corbetta, fue confirmado en el cargo, y bueno, hoy día el fiscal Silvio Corbetta le imputó a Miguel Prieto y a otras 10 personas más. Bueno, aquí hay que aclarar algo, aquí no se habla de que no se entregaron los kits de alimentos, aquí lo que se investiga es el proceso licitatorio, de la manera como se adquirieron las mercaderías, los productos, los alimentos, es lo que está investigando el Ministerio Público, no es que la fiscalía dice no se entregó, está diciendo que el proceso licitatorio aparentemente no estaba bien. Claro, en este caso Tia Chela, que fue la beneficiada para justamente ser la encargada de entregar estos kits, porque según la imputación, esta carpeta fiscal, sí que se pudo llegar a entregar los kits finalmente. Ahora, el proceso para la elección de quién sería la beneficiada, que en este caso fue finalmente Tia Chela, esa es la cuestión principal, porque aparentemente no reunía los requisitos para que justamente pueda ser la beneficiada en este caso. Bueno, estamos indagando todavía la carpeta fiscal, estamos mirando y hay varios puntos todavía que ir detallando también con relación a esta imputación. El intendente municipal, al menos con nuestro medio, todavía no conversó. No, ayer justamente mencionaban de que iban a dar declaraciones al respecto. Y estamos abordando. Hasta el momento todavía no llega esa explicación, esos detalles, solamente este posteo en las redes sociales de Miguel Pérez. Está muy fácil postear en las redes, porque también tenemos muchas preguntas que la ciudadanía se merece saber, responder de una manera objetiva, pero sobre todo las cosas para entender qué fue lo que pasó. Claro, y según también esta imputación, porque por algo existe la imputación, porque hay elementos llamativos por parte del Ministerio Público para proceder justamente... Y repetimos, que no es que no se entregaron los kits. El proceso licitatorio es lo que investiga el Ministerio. Bueno, perfecto. 11 con 13, esperando que ayer esta conferencia no se dio la conferencia del intendente, pero sí, él se pronunció a través de sus... Redes sociales. Se pronunció el intendente de Miguel Pérez. Vamos a compartir a continuación lo que él hacía, una especie de descargo, pero en su cuenta de Facebook. A ver. Bueno, el punto 2, desde el orden del día, habla justamente de esta cuestión. A ver, a ver. Me dijo usted, porque hoy amanecimos con la noticia de que fue imputado por los casos de las cestas básicas que habíamos entregado durante la pandemia. Me toma por sorpresa porque nosotros ya habíamos sido investigados por la Fiscalía, por la DNCP y por la Contraloría en especial. Yo, hasta el paso, fuimos habitados más de 150 veces por la Contraloría. Y teníamos entendido que este caso ya fue un caso superado, ya fue un caso que ya había terminado en cualquier país serio del mundo. Hace rato ya me daban mis sobreseguimientos, lastimosamente Paraguay. No es así. Pero nosotros vamos a defendernos y vamos a demostrarle a la ciudadanía, por sobre todo que confío en mí. Ya la justicia fue que la totalidad de esas cestas básicas que se compraron se entregaron y la gente fue testigo en un momento delicado. En un momento en que la gente se iba a golpear las ollas, teníamos miedo y hambre. Y la ciudad estaba totalmente cerrada, la frontera cerrada, nadie trabajaba, nadie salía a su casa. Y gente que vi el día a día estaba pasando hambre y estaba reclamando. La municipalidad hizo un trabajo que el Estado no pudo hacer. El Estado con un millón de valencias, nosotros decidimos remangarnos y comprar esos kits de alimentos y entregar a las familias de Ciudad del Este. Todo lo que recibieron esos kits, esas más de 75 mil familias, me gustaría que las personas que recibieron, publiquen, se hagan sentir en las redes sociales, que digan yo recibí mi kit, para así enviar un mensaje a la gente de la asunción y que sepan que acá no somos como ellos, que acá sí trabajamos y acá sí respondimos a la necesidad de la gente y acá sí estuvimos con la gente en ese momento. Es más, acá tengo un dictamen de la Contraloría que vamos a estar mostrando también, en donde dice claramente, según los resúmenes de entrega número 1 del 27 de marzo de 2020 y el número 2 del 13 de abril de 2020, se recibieron la totalidad de las cestas básicas adjudicadas a la empresa Tia Chela SRL. Este es el informe final de la Contraloría de la Fiscalización Especial Inmediata. Ellos estuvieron acompañando en todo momento con la Fiscalía la entrega de los kits en ese momento delicado durante la pandemia. Por eso es que me extraña y me sorprende que ahora salgan a decir de que no se entregaron, de que sospechan de que no se entregaron. Si la Contraloría ya les respondió de que sí se entregaron todas las cestas básicas a las personas. La Fiscalía dice también, en una parte de esta carpeta fiscal, justamente que se sospecha que habrían también algunas de estas básicas ficticias. Pero lo que más se investiga es el proceso licitatorio. Bueno, antes estamos leyendo acá la imputación. De hecho, que hay inconsistencias, dice la imputación, en la operación comercial a Tia Chela. Como para resumir y que la gente en términos comunes en cuenta. Acá lo que el Ministerio Público investiga es lo siguiente. Que Tia Chela no tenía en ese momento el capital, la estructura, el stock para ofertar esto. Y que lo hizo una vez que se desembolsó el dinero de la municipalidad. O sea, usaron esta estructura para hacer dinero en el momento, comprar. De hecho, que se compraron, eso es categórico, se entregaron más que categórico. Pero acá, en resumidas cuentas, lo que el Ministerio Público dice es de que a Tia Chela se le utilizó para hacer negocio en ese momento. Porque no era una empresa que venía trabajando en el rubro, no era una empresa con capital suficiente para lo que ofertó meses antes, un par de meses antes de la licitación. Y es eso lo que se pone hoy en tela de juicio en resumida. El Guaraní, entonces, para entender, hoy en el momento prestaron esta asistencia que no estaba de la forma que la ley exige. Entonces, ellos crearon un escenario, una manera para poder utilizar este fondo y finalmente la favorecida sea Tia Chela. Exacto, es prácticamente eso, en términos comunes y hablando así, simple y sencillo. Se entregaron, sí, eso es categórico. El propio Ministerio Público habla de que la primera entrega se hizo con 15 mil, por parte de Tia Chela. Y esto va a continuar, de hecho, que están hurgando, incluso están llegando a las proveedoras de la proveedora. ¿Cómo se entiende esto? Las proveedoras, empresas que vendieron a Tia Chela para que Tia Chela finalmente le venda a la municipalidad. Hasta ahí están llegando. Esto va a tener aún mucho por delante, mucha tela que cortar ahí aún en este tema. Específicamente con relación a la provisión de kits alimenticios durante la pandemia. Y la situación también va a continuar para el próximo 28. Claro, no, no, pero eso ya en relación al proceso abierto, la imputación. Impusión de medidas. Exacto, el 242 que se va a desarrollar ante el juez del MAS. A ver, decía yo al inicio un desafío abierto de Sebastián Martínez, hoy imputado del concejal municipal de Ciudad del Este. Esto es lo que él decía ayer, un desafío a los propios fiscales de la capital, quienes procedieron a imputar al intendente y nueve personas más. A ver. ¿Qué tal, gente? Quiero avisarles que me tomé la molestia de leer las 26 páginas que tiene la carpeta fiscal que se presentó hoy. Es una burla, una locura eso. Y este es el primero. Voy a hacer varios videos para hacerles ver la manipulación que existe de todas las autoridades que están arriba. Y por supuesto, están locos por verle caer a este equipo. La manipulación y la instrumentación le usan al ministerio público, le usan para poder hacer campaña política en nuestra contra. Pero les voy a demostrar con todos los documentos que es pura mentira, manipulación de las cosas y va a recaer sobre ellos el peso de la verdad. ¿Qué tal, gente? Sebastián Martínez, concejal municipal, decía que va a hacer hilo. En estos días va a lanzar videos y va a ir refutando, decía en esta cuenta privada, los argumentos definidos en la imputación. Esperemos, reiteramos, el próximo 28 de julio está audiencia para la imputación de heridas. En tanto, también se aguarda que el equipo asesor jurídico, lógicamente, de la intendencia se pronuncie, puedan ir mostrando documentos que ya refuten esta imputación. De momento, pasadas ya las 24 horas, verán más ya. No hay nada todavía al respecto. Por el momento son estos pronunciamientos en redes. Y nada más. Hasta el momento al menos. Bueno, 11 de la mañana, 21 minutos, 20 grados la temperatura actualmente. ¿Algo más que agregar? No, nada más. Hay que esperar. Hay que esperar cuál es... Respetemos el proceso. Exactamente. Y que es también lo que la abogada, justamente el intendente, muestra. ¿Cuáles son los argumentos o las documentaciones que muestran a fin de esclarecer... Ah, esto iba a preguntar, ¿qué pasó de Tia Chela? Perdón. Ya no existe. Ayer, justamente... ¿Cuál es la operación Tia Chela? A eso iba. En el lugar donde funcionaba este auto-service ya, por lo menos, no está Tia Chela. Que fue intervenido. Sí, en esa oportunidad. Y esta es la única vez que vimos a Tia Chela, posteriormente ya cerraron. Estoy buscando... Porque lo que a mí me pasaron es de que aparentemente funciona como un minimarket, pero en otro lugar. ¿Se habrá mudado de lugar, de ubicación? Habrá que ver, porque... Pero nunca más escuchamos que haya operado de esta forma, ¿verdad? Sí. Con prohibición de alimentos y compañía. Sí, yo por ejemplo, Luis, si uno busca... Ingresando a la página de la DNSP, por ejemplo, aparece como proveedor del Estado Tia Chela. Eso habrá que preguntar. Yo, por ejemplo, si uno busca en el mapa Tia Chela, sí que le aparece en el lugar donde era, que ya no es. Sí, que ahí hay... Aparece como que sí, como que existe ese lugar. Cosa que también se puede dar, ¿no? Que nos hayan borrado en el mapa esta cuestión. Pero sí, habrá que ver si otra ubicación tiene también este autoservice, como decía la fachada. Bueno, hoy en día ya no existe en ese lugar... En ese lugar a menos. ...específico un local con el nombre Tia Chela. Así mismo. Bueno, 11,23, 20 grados la temperatura actualmente. Vamos a cambiar el tema. Preocupación generaba ayer este pedido de ayuda que hacía una familia porque una araña... Sí. ...famoso... Después de mucho... Pero, ojo, jurgando, analizando la cuestión con entendido en la materia, se pone en duda. Pero, bueno, acudimos nosotros a la familia... ¿Qué pasa? No, nosotros estuvimos ayer... Ese gesto, Rodrigo. No, sí, hice un gesto porque nosotros estuvimos ayer... Le pareces ya el hincha de Olimpia, ¿verdad? Soy hincha de Olimpia. No, no, perdón, perdón que interrumpa esta forma abruptamente, ¿verdad? Pero, bueno... Bueno, nosotros... Poner en duda que la denuncia de la familia... No, 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 no. No, a mí... ¿La picadura? No. Pero, mira, yo... Ayer nosotros estuvimos... Ellos se ubican en el barrio La Blanca, de Ciudad del Este, muy al fondo, casi al río. Y, de hecho, que estuvimos hablando con los padres, les preguntamos qué fue lo que pasó, cómo pasó, y, bueno, nos dieron esta explicación. Según mencionaban, en horas de la noche, este menor de 8 años de edad, que estaba durmiendo, cuando de repente empieza a gritar. Sí. Este menor empieza a gritar, su papá rápidamente se va a la habitación de este menor y encuentra esta araña, tipo tarántula, en la cara misma de este menor. Y es ahí cuando agarra... De hecho, que él después, cuando ya amaneció, le quitó foto y le sacó este video. O sea, que esa foto que vemos es real, este video es real. Sí, bueno... Ellos filmaron. Ellos filmaron, exactamente, el propio padre, que, bueno, que nosotros hablamos con él, según dice, la araña que se puede ver en esta imagen, en este video, no es una imagen referencial, Luis y Joel, es la imagen de la propia araña que le habría picado a este menor de 8 años de edad. Eso es lo que menciona el papá. ¿Según los padres dónde fueron asistidos o dónde fue asistido usted? En el hospital Los Ángeles, que queda relativamente cerca del domicilio de esta persona, que fue en horas de la noche. Claro, también indicó de que estuvo una semana internado, tuvo que someterse a varios estudios. También estas ampollas, también, estas ampollas que es el antídoto en contra de la picadura de esta araña, tuvo que medicarse, este menor de 8 años de edad. Pero sí, la verdad que es una situación bastante llamativa, que no pasa habitualmente, una situación que realmente no es muy común, pero sí, nosotros le escuchamos, también pudimos verle al niño de 8 años de edad, él mencionaba de que aún se encuentra con dolores en esa parte del rostro. De hecho, que se nota que está azul, podemos decir. Así que, bueno, es una situación realmente muy, pero muy llamativa. Vamos a compartir este material para tratar de entender qué fue lo que pasó en el barrio La Blanca de Ciudad del Este. La Blanca de Ciudad del Este. Nos encontramos en la vivienda de Josué, de 8 años de edad. El mismo, lamentablemente, sufrió la picadura de una araña tipo tarántula. Su papá tuvo que socorrerle de manera rápida. Pues la cirugía de Josué, y no la cirugía de Jimena, amigo. Y llegué en casa y cuando acostarme, escuché su grito de mi hijo y entré en la pieza donde estaba durmiendo ellos y he visto una araña por su cara. Y no pensé dos veces y saqué la araña de su cara y le socorría a mi hijo. Le llevé en el hospital. Sí, la verdad, en mis brazos yo le llevé de acá a 5 y medio de La Blanca en el hospital Los Ángeles. Y ahí lo que estaba internado. Claro, me imagino la desesperación, porque estamos hablando que la araña era muy grande. De hecho, vos pudiste grabar, pudiste sacar fotos de esta araña que era enorme y que estaba por la cara de tu hijo. Sí, así mismo. La verdad, después de amanecer todo, yo vine en casa y saqué un video y saqué la foto. Y ahí lo que me ayudó una señora para que pueda publicar en el Facebook. Y ahí lo que se vio, todos los arañes. Una semana estaba internado en el hospital. O sea, Los Ángeles le pasó también en áreas 4. Y áreas 4, lo que mis señoras, y eso le trajeron. Sí, la verdad, se tiene todavía esa mancha de molestón por su cara. A usted tuvo agua zapata y la joven. Le pusieron dos ampollas y hoy le puse otra vez una ampolla. ¿Y cada ampolla cuesta? Doscientos... Doscientos cincuenta y seis mil. ¿Qué fue más? La verdad, pero ya está muy la gente se le hacía ayudar. Yo voy a hacer tres ampollas. ¿La receta tienen acá o no tienen? Sí, cartera, pero ahora esa partela... O sea, se le robó a tu esposa también. Acá, yo voy a hacer los hospitales y la niña estén de abajo donde se sube exactamente en la zona y en la zona la misma tochero, ahora así la di cartera. Josué, quiero nomás preguntarte, no sé, ¿vos te duele todavía un poquito? Sí. ¿Te duele? Sí. ¿Pero te duele mucho, poco? Mucho. ¿Pero puedes comer bien? ¿Puedes masticar bien? No. ¿Qué, por ejemplo, estás comiendo ahora mismo? Yo. Afortunadamente, el pequeño Josué ya se encuentra en su vivienda, pero aún así debe completar su tratamiento a fin de recuperarse lo antes posible. Bueno, esta es la situación que mencionaba el papá de este menor de 8 años de edad. Habrá que preguntar. Ayer, de hecho, estábamos preguntando o intentando hablar con el director del hospital Los Ángeles en Ciudad del Este. No atendió el teléfono, pero sí, sería importante también hablar con un médico experto a fin de conocer más a fondo acerca de esta situación, cómo pasó, qué fue lo que realmente sucedió. El padre, ya ustedes estaban escuchando, mencionaba de que justamente encontró que la araña estaba por la cara de su hijo de 8 años de edad, luego habría picado en el rostro, se había inflamado, ya también después quedó internado en el hospital Los Ángeles y bueno, habrá que ver cómo prosigue toda esta situación. Lo que nosotros pudimos saber y ver de alguna manera es que el menor está bien, se está recuperando, necesitan pollas, tal y como mencionaba también el papá, que serían finalmente 7 en total. 3 ya tomó, ya de alguna manera recibió, pero sí que falta 5. Bueno, yo sé que el doctor está muy ocupado y estamos intentando conversar con él con relación a la situación de este niño. Bueno, le estoy teniendo en línea al doctor Benialdo, pero se fue la comunicación con él para conocer el diagnóstico, en qué momento fue asistido. Él es el director del Hospital Los Ángeles. Vamos a tratar de recuperar en instantes esa comunicación. 11 con 32, 20 grados la temperatura actualmente. Agradecemos a la familia, un momento muy difícil han pasado, indudablemente, de esta verdadera campeona, Edith Benítez, que deja una enseñanza de tenacidad, perseverancia cuando uno lucha por sus sueños. Lastimosamente, ella fue víctima de la terrible imprudencia que existe en el tránsito, principalmente en las rutas nacionales. Terminó perdiendo la vida de manera muy, pero muy trágica. Ayer nos abrieron la puerta de su casa para recordarla de la mejor manera, la mejor manera de recordarla con esos logros que obtuvo a pesar de no tener en su momento el apoyo, la infraestructura, todo lo que conllevaba ser una deportista, pero ella sí lo pudo lograr y representó en más de una ocasión de manera exitosa a nuestro país. Compartimos el material para conocer estos detalles, el interior de la casa de esta verdadera campeona que falleció trágicamente. todo acá le quieren el vecindario, la comunidad completa, le conoce como una persona luchadora, honesta. Verdaderamente una campeona, Edith Benítez. Gracias a Dios pudimos acceder a lo que ella fue y lo que siempre será en el corazón de sus familiares. Estamos en la vivienda, el hogar de Edith Benítez, la gran campeona corredora de atletismo en el Alto Paraná quien lastimosamente perdió la vida en un trágico accidente. De hecho, estamos en compañía de su hermana Zuly Benítez. Zuly Benítez, bueno, Zuly, comentanos un poco, sé que los días son muy dolorosos, la situación es muy trágica, pero para hacer un homenaje a tu hermana, ¿quién era Edith Benítez? Es una persona humilde, de gran corazón y amaba a la naturaleza, todo, a la gente, muy servicial, muy caritativa y lastimosamente nos dejó, ¿verdad? pero el legado se quedó, ¿verdad? Para los jóvenes, ella siempre decía que para que se le apoye a los atletas, porque casi no hay apoyo, ¿verdad? Ella surgió de cero, de su, de sí misma, ¿verdad? Y representándole al Paraguay en varios países, en su época, ¿verdad? Y ahora ella era abogada, ejercía su profesión, pero lastimosamente por la imprudencia de los, de la gente, ¿verdad? Falleció así trágicamente, es una pena. Se puede ver una gran cantidad de medallas, trofeos, muchos honores que se le hizo en vida a tu hermana Edith, ¿cómo vos te sentís con eso? Me imagino el orgullo también de alguna manera sintiéndote, incluso ella estando hundida. Sí, así mismo, orgullo de la familia, ¿verdad? Porque somos una familia numerosa, humilde, y ella lo que, todo era para nosotros, ¿verdad? Porque ella no tiene ni hijos, entonces, siempre le decíamos que le tocaba todo a ella, ¿verdad? Era la cuarta entre nosotras, de la, de los hermanos, ¿verdad? y es la primera que nos dejó, ¿verdad? Una pena, pero... Quería preguntarte, ¿cómo querés que sea recordada Edith Benítez? Y... de la mejor forma, ¿verdad? De la mejor, que fue una persona luchadora, sensible, caritativa, y que se le recuerde, ay, no sé cómo, ¿verdad? Siempre. Ella lo que más estaba con mi padre porque le estaba cuidando y hace dos meses que falleció mi papá y nos quedamos muy mal luego, entonces, ella se quedó más mal porque ella lo que más estaba con mi padre y... y bueno, ella se estaba yendo en Oviedo y lastimosamente no hay retorno, ¿verdad? Pero Dios, yo sé que es grande y nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Bueno, ella es Edith, de esta manera la familia también la recuerda de una manera decía ella, una gran campeona la gran luchadora que logró alzarse con varias medallas y lastimosamente perdió la vida a consecuencia de una imprudencia sobre la ruta Pécilo y yo creo que el mensaje principal que uno puede rescatar de todo esto es que una imprudencia por más que uno diga, estando al volante estando en la motocicleta bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello no es legal, a mi no me va a pasar puede generar la muerte la pérdida de una persona que es una persona al fin y al cabo al final del día, por más de que haya ganado todo lo que haya ganado, cualquier vida es valedera y en este caso una imprudencia le arrebata la vida y bueno pone también de manera trágica esta situación a la familia a una mujer con muchos sueños todavía, mucho por cumplir muchas metas se ha propuesto en esta vida y de esta manera la imprudencia le ceda ese sueño y esa esperanza de continuar corriendo y consiguiendo medallas yo quiero dejar de lado que la gente tome mayor conciencia este tema ya hemos discutido en más de una ocasión el de los camioneros que circulan a gran velocidad que no respetan los límites cuando van cargados incluso exageran con la velocidad son muy imprudentes y por qué hablo de esto porque hoy se le atribuye nuevamente la responsabilidad al conductor de un camión en este percance en particular que dejó dos víctimas fatales una de ellas justamente Edith es tomar conciencia hay mucha gente que se cuida pero es víctima de la irresponsabilidad de otras personas una pena y es justamente un llamado de atención ojalá desde aquí podamos colaborar en algo para que exista justamente mayor conciencia a la hora de transitar principalmente en las rutas nacionales 11 con 39 aquí está justamente recordando imágenes de aquel fatídico día sábado donde este colectivo de la empresa golondrina de larga distancia terminó impactando contra un camión de gran porte y arrastraron a un vehículo de menor porte también un automóvil allí murieron dos personas 1140 21 grados la temperatura ¿cómo está el tema de terapia intensiva para niños y principalmente neonatal neonatal no neonostalgia no neonatal claro sí porque ya tenemos un nuevo diccionario al parecer en el congreso pero vamos a hablar de la situación aquí en el alto pananá a ver se había prometido de que en días más esto entraría a funcionar al menos entre 4 o 6 camas mediante aporte de la fundación tres años tres para neonatal y tres para el área pediatría entiéndase neonatal es para los recién nacidos recién nacidos no funcionaba hasta los 28 o 30 días no teníamos decía luego el director que se tenía mucha complicación para conseguir y hoy en día vamos a hablar de que hay 6 camas que están a punto de ser habilitadas también de terapia intensiva por cierto decíamos de que la situación es preocupante pero hoy finalmente podemos hablar de que se consiguió aumentar al menos 6 camas más al servicio también de la ciudadanía la doctora dice aumentar de sí porque el único centro que tiene hoy es Los Ángeles que depende de la fundación Tessay pero que evidentemente está saturadísimo y había también equipos que no funcionaban que también van a ser reparados para de una otra forma poner en funcionamiento y al 100% al servicio de la gente ¿por qué se tiene que esperar que la gente empiece a golpear mesas y gritar pedir auxilio? vamos a escuchar a la doctora Alicia Monge porque ella inicialmente también encabezó todo este pedido incluso enviaba notas a los diputados de Alto Paraná ella celebraba este logro pero decía tajantemente si nos callábamos la situación iba a continuar la fundación Tessay por fondos con fondos propios como decía el doctor Wittinger van a financiar el funcionamiento de estas terapias no natales y también decirles de que en Franco se inaugurarían ocho camas de terapia y también estamos tratando de que nos arreglen las dos camas que están en desuso también en el hospital Los Ángeles entonces si realmente se ha escuchado ese clamor de la necesidad impostergable de las terapias para niños en Ciudad del Este y Alto Paraná es lamentable cuando hablamos de estadísticas somos muy probos en ese sentido pero era una vergüenza Ciudad del Este y Alto Paraná no contaban con terapia para niños y me quisiera limitar a esto las estadísticas que se envían a la capital no son reales porque si fuesen reales de allí surgiría la necesidad de habilitar de urgencia las camas de terapia para niños como lo hicimos el paraguayo con su don de gente al ser solidario al solicitar enviar a los ángeles buscar por el sistema seme y nos movimos de la forma que pudimos en beneficio a nuestros niñitos pero sostengo algo siempre la niñez es la parte más es el sector más desprotegido en Paraguay la terapia pues es el último eslabón de la salud o sea o muere o vive y las personas que estamos en calle y aquellas que trabajamos en organizaciones con respecto a niñez vemos más de cerca esa necesidad y no podemos estar ajeno el hecho de conocer la deficiencia y la falencia la necesidad de tu prójimo y hacer caso omiso también te hace cómplice hoy solamente celebramos vamos a darle seguimiento y sostengo el día que inauguremos la terapia y que realmente sea funcional podremos festejar este logro ¡Gracias! Otra de la mañana con 51 minutos 21 grados la temperatura ayer el movimiento era intenso hoy la cuestión es diferente sobre el puente sí, está más relajado medio apetito está el puente hoy el movimiento es le están dando descanso qué va si es con fin de cobiata como se dice ojalá pero todavía no se avivita el segundo puente ¿por qué? porque hay obras que están retrasadas ¿cuáles son esas obras? las obras complementarias principalmente del lado paraguayo aquí les voy a hablar de la avenida Mondaví que sí que va ligado también a las obras secundarias del puente de integración claro segundo puente sí, pero la avenida Mondaví se va a complicar mucho eso si hoy es un caos imagínense cuando se habilite va a ser terrible yo me quiero imaginar así que ni de castigo quisiera estar en la fila ahí en la avenida Mondaví cuando se habilite el segundo puente bueno 21 grados reiteramos por nada interesante en relación al clipe en relación al clima muy bien vamos a ir a este tema la policía está tratando de lavarse las caras hay muchos controles como es el tema intensificaron en distintos puntos avenidas importantes cruces claves y bueno en el marco de este operativo hay detenciones Rodrigo así mismo esto se registraba en el kilómetro 10 de Ciudad del Este hay que mencionar también que esto fue en hora pico había mucha circulación de vehículos principalmente en la ruta Paraguay número 2 y a partir de ahí se hizo un control preventivo de los agentes policiales del puesto 12 que justamente es jurisdiccional de esa zona en el lugar pudieron detener a una persona que contaba con una orden de captura en el departamento de Caguazú vamos a escuchar lo que mencionaba la subcomisario con relación a esta detención a partir de este fuerte control que se registraba en esa zona durante un control preventivo que se realizó en el kilómetro 10 la rotonda ahí se procedió a la detención de una persona que poseía orden de captura por un supuesto hecho punible de estupro la causa es de la ciudad de Caguazú bueno esta persona opuso resistencia o no no en ningún momento en ningún momento bueno ya también fue llevado hasta la sede policial y posteriormente remitió al ministro sí sería a un diagnóstico médico se le va a remitir al hospital para luego ser trasladado hasta la dirección de policía de Alto Paraná para luego ser trasladado al juzgado de Caguazú la gente tiene que tener en cuenta esto y bueno el segundo documento principalmente la cédula de identidad bueno hacía falta estos controles ¿por qué? porque tienen este estilo de resultados sacar de circulación a personas que son requeridas por la justicia y también da esa sensación de un poco más de tranquilidad sensación de seguridad un poquito más de tranquilidad Ciudad Mapa muy interesante un mundo mágico para los más pequeños ¿de qué se trata todo esto Rodrigo? bueno Ciudad Mapa es una organización que ya se está asentando aquí en nuestro país también en el este del país se trata de un lugar de imaginación de creación para los más niños para los más pequeños con la ayuda obviamente de los padres en esta ocasión nosotros pudimos visitar esta Ciudad Mapa que es justamente armado a través del reciclado pero es un parque un parque armado por niños para niños vamos a escuchar lo que mencionaba la coordinadora de Ciudad Mapa ella es Norma Cacace que justamente se encuentra hay que mencionar Ciudad Mapa aquí en el este del país se encuentra en el supermercado Salema en el lago Shopping bueno en el cuarto piso cuarto piso del lago Shopping en el este del país hasta las 5 o 6 de la tarde ellos se encuentran escuchamos lo que mencionaba la coordinadora Ciudad Mapa como celebra la creatividad de los niños no podía ser un lugar normal entonces es una ciudad completamente hecha en cartón acá van a ver tiene un museo tiene un cine un teatro una fábrica está todo hecho en cartón en el primer lugar tenemos el museo de Ciudad Mapa acá los visitantes se convierten en obras de arte tenemos estos cuadros colgantes para que la familia se saque foto se sienta parte del arte y pasamos a un espacio espectacular que tiene autorretratos hechos por niños con materiales reciclados pasen por acá wow mira un poco acá y estos cada retrato tengo entendido que es la cara de un niño es la cara de un niño que participó en nuestro laboratorio de creatividad tenemos obras de 200 niños de 14 ciudades del país entonces encontramos obras de Pilar de Encarnación de Villarrica de Central son obras espectaculares porque nos muestran no solo como ellos se ven sino lo que quieren ser lo que a ellos les gusta lo que ellos sueñan por ejemplo allá tenemos el retrato de Tamara con cabello rosado no porque ella tenga el cabello rosado sino porque a ella le encanta el rosado entonces ellos también nos cuentan sobre ellos con estas obras y sobre todo tienen un mensaje muy importante para toda la ciudadanía que es esa conservación del medio ambiente volver a darle una oportunidad a materiales que normalmente en casa ya creemos que son desechos acá tenemos obras hechas con fósforo tenemos la obra de Juan Pablo que tiene arroz tiene cáscaras de huevo tiene hierba entonces también los niños nos invitan a pensar diferente qué más se puede hacer y les invitamos a los visitantes de la ciudad a hacer un retrato gigante entonces también trabajamos en equipo y creamos todos juntos no necesariamente nos conocemos entre todos pero hacemos algo gigante y hermoso todos juntos trabajando en equipo con materiales reciclados también entonces todos los que pasan por la ciudad se convierten también en artistas en este recorrido muy bien puntualmente las 12 llegó el momento del pase Rodri ya están los compañeros del otro lado lo único que podemos decir es que hoy es un día jueves no solamente de TVT sino un jueves rayadito ¿cómo estás Edwin? un abrazo desde la distancia Luis ¿cómo está? el saludo para vos Rodri ¿cómo estás Rodri? sobre todo vos que bueno no fue nada el partido ayer bien claro no 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 lo de San Lorenzo ahora entiendo ya todo el tema de rayadito todo el tema de las redes sociales está bien está perfecto San Lorenzo ganando la Olimpia es como ganar la Champions como ganar la Copa Libertadores para ellos espectacular super bien mucha suerte para el equipo rayadito preocupante realmente el momento de Olimpia más allá que obviamente San Lorenzo hizo un partidazo incluso te diría que mereció ganar antes de la tanda de penales si no hubiese sido por Juan Espínola no se llegaba hasta esa hasta esa tanda Olimpia tuvo también un par de chances pero más allá de quién pasó ayer es el futuro inmediato de Olimpia analizar un poco cómo o con qué se le da un golpe de timón a este presente Cano que tiene que enfrentar en prácticamente 13 días a Flamengo que lo tiene que hacer primero en Brasil que después lo tiene que definir acá en casa Olimpia puede y uno cree siempre que por ser Olimpia se podría pero la realidad hoy te pinta un panorama muy muy sombrío vamos a estar hablando de eso vamos a hablar de libertad que juega hoy vamos a hablar del mundial de fútbol femenino también que se puso en marcha con algunas controversias en el entorno allá en Australia y Nueva Zelanda lastimosamente Paraguay no llegó y bueno y de esto y más vamos a estar hablando a lo largo del programa compañeros bien en buenas manos un abrazo chau chau abrazo para ustedes abrazo para todo el este del país y por supuesto a todo territorio nacional arranca de esta manera una nueva edición de Platé Informativa lleva tu cosecha de soja a todo su esplendor presentó C9N País